Hola a todos, en este video hablaremos acerca del buen sir William Rowan Hamilton. Este video fue hecho por Daniel Errini y Daniel Quintero. William Rowan Hamilton. Este señor nació el 3 de agosto de 1805, en Dublín, Irlanda. Y murió el 2 de septiembre de 1865, en Dublín, Irlanda. Para hablar un poco de su pasado. Acerca de sus antepasados no hay mucho que decir. Su padre era un abogado de Dublín. Que defendió al patriota irlandés Archibaldo Hamilton Rowan y obtuvo una revocación de su sentencia. De Rowan que actuó como padrino en el bautismo de William, el niño recibió su segundo nombre. Él no fue educado por sus propios padres. Cuando tenía alrededor de un año decidieron confiar su educación al hermano James del señor Hamilton, un clérigo establecido en Rim. Una pequeña ciudad a 30 millas al norte de Dublín. William Rowan Hamilton. En 1843 hizo un gran descubrimiento. El cálculo de cuaternios. Fue llevado a este descubrimiento trabajando prolongadamente sobre el problema de buscar una regla general para calcular la cuarta proporcional, dados tres segmentos rectilíneos, cuando las direcciones de estos segmentos han de ser tenidos en cuenta. Un segmento rectilíneo con una dirección fijada se llama vector. Era ya conocido que un vector en un plano podía ser representado por un número complejo, esto es, un número formado por números a la vez reales e imaginarios de la forma. X más Y. Si representamos los números reales como distancias sobre el eje X de una gráfica, entonces la multiplicación de un número cualquiera por menos uno, transformándolo en un número negativo si es positivo, puede considerarse como una rotación del segmento rectilíneo de 180 grados. Mientras que la multiplicación por Y, puede ser considerada como una rotación de 90 grados. Pues sí que suena complejo. Los cuaterniones son números complejos en cuatro dimensiones en lugar de dos. Así que un cuaternión se expresa como. Lo puedes observar en tu pantalla. Los cuaterniones. Las propiedades de las operaciones con los números conocidos hasta entonces, entre ellas la conmutativa, se consideraban fundamentales para la consistencia algebraica de un campo numérico. Es decir, todo sistema numérico debía cumplir con este principio de permanencia de las leyes formales, hasta el punto de que ya se pensaba que eran las propiedades las que definían las operaciones y no definiciones intrínsecas, más o menos formalizadas. Eso sería el descubrimiento más relevante de Sir Hamilton. El abandono de la ley conmutativa fue una tremenda ruptura con la tradición. Señaló el comienzo de una nueva era. Las noticias del descubrimiento se extendieron rápidamente y produjeron en todo caso en Dublín, una ola de interés entre la gente de Alcurnia y Elegancia. Hamilton se encontró abordado en la calle por miembros de la aristocracia anglo-irlandesa, con la siguiente pregunta. ¿Qué diablos son los cuaternios? Desde este tiempo hasta su muerte, 22 años más tarde, el principal interés de Hamilton fue desarrollar el nuevo cálculo. Fueron años preponderantemente tristes y solitarios, debido a enfermedades frecuentes y a las ausencias de su esposa. Y eso fue todo por el video. En la carpeta del Raid, les dejaremos las instrucciones de la actividad a realizar. Nos despedimos los Danis. Hasta el próximo video.